Música Seguramente en el top 3, mientras vamos viendo lo que fue esta lluvia de tries, la verdad que podemos estar una hora más comentando lo que fueron los tries, la cantidad de tries que hubieron y tries realmente muy buenos. El primero de Andy Williams, después de un Line y Moll, desprendiéndose el hooker y aquí la respuesta con la conquista de Watson, Filiq y Tonga, este era el momento de American Raptors en el primer tiempo porque llegaba un nuevo try a cargo del hoy capitán, el argentino Diego Fortuny, pero iba a reaccionar otra vez el equipo brasileño por la misma vía, Line, Moll y otra vez Andy Williams llegando a la meta. Sí, Andy Williams, el hooker que iba a volver a marcar y acá esta buena acción, mala defensa por parte de los Raptors, iba a ser el número 15, sí, hablamos de C. Tranqués, el que iba a apoyar y acá el Man of the Match también, uno de los Man of the Match. Rodríguez, Rodríguez, marcando esta conquista que le da una buena ventaja, una buena diferencia al descanso, 26 a 12 ganaba Cobras Brasil 15, sin embargo en el complemento apareció con toda su potencia Tommy Clark para marcar ese try y en una ráfaga Raptors se pondría en juego, igualaría el marcador con Line y Latu. Sí, sí, en muy poquito tiempo estaban en partido de vuelta los hombres del conjunto local, pero de vuelta iba a reaccionar Cobras Brasil 15, acá con el número 8, con Arruda que junto a su compañero iban a traccionar y se iban a meter y esta también, una muy linda acción. Con Cantaruti que amaga, rompe por el centro, genera el espacio y luego va directamente rumbo a Lingol para marcar un try de muy buena factura individual, quedaba algo más para American Raptors que presionaba ya en los instantes finales del partido con Tommy Clark que guardaba esa pelota. Y después de este movimiento allí pegados al rack llegaría la conquista de Make Muti, parecía que Raptors volvía a reaccionar en el partido, volvía a acercarse, generaba suspenso y más aún todavía después de esta última acción. Sí, se estaban acercando todavía más, quedaba poco tiempo en el reloj, solamente un minuto quedaba y los Raptors iban a conseguir un nuevo try para quedarse a tan solo 3 puntos, pero no les iba a alcanzar. 43 a 40 el éxito de Cobras Brasil 15.